Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Santos se prepara para recibir a Necaxa por la jornada 10 de clausura 2020 de la Liga MX, con el objetivo de sumarle a 3 e ingresar a la zona de liguilla, Guillermo Almada es consciente de que el equipo debe mejorar en la ofensiva, en conferencia de prensa Guillermo Almada se mostró consciente de que una victoria podrá catapultarlos hasta el quinto lugar de la tabla, aunque en una derrota podría rezagarlos bastante en sus aspiraciones de terminar entre los 8 primeros, si uno juega mejor la victoria se acerca, lo importante es sumar y ganar, pero buscamos también las formas y las lesiones en ofensiva no han limitado bastante, en lo defensivo hemos mejorado bastante, comentó el timonel en conferencia de prensa, a pesar de esto Almada declaró que se preparan como lo han hecho durante toda la temporada, pues cada partido tiene su importancia y les ayuda a acercarse poco a poco a su principal objetivo, este es un partido muy importante como lo fue el anterior y lo va a ser el siguiente, hay mucha paridad, como digo siempre, lo que más debemos de pensar es lo que se nos viene, no pensar en más allá o pensar en un equipo que no sea necaxa, por otro lado el uruguayo se refirió a la medida que lanzó la federación mexicana del fútbol, sobre el casi nulo contacto de jugadores en saludos o festejos de gol, va a ser muy difícil el no poder festejar un gol, son circunstancias a las que nos vamos a tener que adaptar. ¡Gracias!